¿Qué tal amigos? Si quieres visitar este bello lugar, aquí te van unas recomendaciones. La primera de ellas es que si viajas por tu cuenta, llegarás al poblado de Aquismón. Ahí habrá muchas personas que te ofrecerán paquetes para que viajes con ellos. Pero la opción más económica y menos cansada es irte directamente hacia el embarcadero La Morena. La entrada del estacionamiento, chalecos, guía y remos cuesta 200 pesos. Una vez que llegues al lugar donde abordan las lanchas, es recomendable no llevar toalla o algún objeto que no quieras casar. Siempre es recomendable llevar tus zapatos para el agua. Vamos a la cascada de Tamul. Saludos. Vámonos. Bueno, vamos remando hacia la cascada de Nantes. Son 400 metros. No trabajamos por favor. Son 4 mil metros. Y vamos 600 remados. Así que venimos para eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es que nunca lo pude haber hecho! ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Vuelven el focacón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Spartanos! ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Muchas patanos! ¡Aah! ¡Minantели! ¡Papá eat! Gracias por ver el video. 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 Gracias.